En cumplimiento a la tradición de las fiestas del carnaval en Minatitlán, más de 200 automovilistas participaron en el primer papaki para la promoción de reyes y reinas del carnaval Minatitlán 2016 que inició en las calles Dante Delgado, Esquina Leona Vicario, de la colonia Insurgentes Norte hasta llegar al Monumento a la Madre, ubicada en la colonia Santa Clara. Durante el recorrido, los aspirantes a soberanos de la fiesta del rey Momó invitaron a los habitantes a ser parte de esta celebración que contará con un elenco artístico de gran calidad para el gusto del público. En este papaki de promoción también participaron autoridades municipales de las rigidurías realizadas a la organización, así como personal operativo asignados a diversas actividades para garantizar la seguridad y tranquilidad en las fiestas. Al término del recorrido, se realizó el primer conteo de votos en el que se obtuvieron los siguientes resultados.